Terrenos que están en remate para este mes de enero y tú los puedes comprar con descuento, comenzamos. En primer lugar se encuentran estos tres terrenos con un área de 1,062, 739 y 506 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Azogues, el avalúo pericial 9,235 y el precio base del cual podrán ofertar 6,926 dólares. A continuación se encuentra este terreno con un área de 340 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Porto Viejo, el avalúo pericial 24,534 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 18,400 dólares. Antes de continuar no te olvides de darle like, seguirme y compartir esta información con tus familiares y amigos. En el tercer puesto se encuentra este terreno con un área de 200 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Ambato, el avalúo pericial 31,000 dólares y el precio base desde el cual arrancarán las ofertas 23,250 dólares. En el siguiente puesto se encuentra este terreno con un área de 3,99 hectáreas. Se encuentra en el Cantón Loja, el avalúo pericial 12,049 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 9,037 dólares. En quinto lugar se encuentra este terreno con un área de 572 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Santiago Meléndez, el avalúo pericial 7,023 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 5,267 dólares. En el siguiente puesto se encuentra este terreno con un área de 291 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Ibarra, el avalúo pericial 52,367 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 39,275 dólares. En el séptimo lugar se encuentra este terreno con un área de 1,000 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Guaranda, el avalúo pericial 45,014 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 33,761 dólares. A continuación se encuentra este terreno con un área de 450 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Mejía, el avalúo pericial 11,479 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 8,609 dólares. Y en último puesto se encuentra este terreno con un área de 833 metros cuadrados. Se encuentra en el Cantón Guaranda, el avalúo pericial 4,083 dólares y el precio base desde el cual podrán ofertar 3,062 dólares. Advertencia, antes de participar en un remate debes asesorarte y realizar una investigación exhaustiva del bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!